La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. El día de hoy estamos acá atendiendo al llamado que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, a una actividad nacional en la recolección de firmas en contra del decreto presidencial que ha hecho el presidente de los Estados Unidos en contra del país Venezuela, declarando que nuestra patria es un peligro nacional para los Estados Unidos. Cuando nosotros vemos claramente que es una excusa falsa, es un argumento falso que tiene el gobierno de Estados Unidos como para invadir, bombardear a Venezuela y acabar con la paz que tenemos en nuestro país, robarnos nuestros recursos naturales y aplicar la misma dosis que le aplicaron a los pueblos árabes, a Irak, a Afganistán, a Siria, a Libia, donde lamentablemente han violado la soberanía de esos pueblos, han muerto millones de personas. Y bueno, pues es un ejemplo vivo, es un espejo donde nosotros Venezuela, como país petrolero, como país con recursos naturales, debemos vernos allí en ese ejemplo claro que ocurrió en los últimos años de nuestra historia contemporánea, donde sabemos que el imperialismo ataca, pero desde lo real, pues el imperialismo ataca con el asesinato, con la intimidación, con la demoralización. Nosotros, la comuna del Maizal, nos declaramos totalmente en contra de ese decreto, en contra de las pretensiones de Estados Unidos como pueblo campesino y productor, pues apoyamos radicalmente las decisiones del presidente Nicolás Maduro y reafirmamos nuestra posición de movilizarnos, de estar en la calle, de seguir agitando con actividades en la medida que nos corresponda, con mucha conciencia, pues para juntar fuerzas en este país, en la patria grande de Bolívar, de Chávez, y no permitir que la pretensión de Estados Unidos se materialice en nuestro país Venezuela y en nuestra Latinoamérica. Aquí tenemos la semilla de Bolívar, somos un pueblo que fue libertado. Bolívar luchó contra los españoles y aquí tenemos que darle a la historia porque aquí no puede ser, dejar que Venezuela se lo vada con el Estados Unidos y darle un mensaje al presidente Obama que Venezuela tiene que ser libre, porque el comandante Chávez lo dio a un pueblo libre y soberano. Que se vengan a firmar, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que demostrarles que ellos no pueden venir a adrementar ni amenazar, porque nosotros somos libres y soberanos. Gracias a nuestro comandante Chávez. Obama, desde acá del Estado Lara te decimos que asumes tus responsabilidades en tu país, no aquí en Venezuela. Estados Unidos, especialmente el presidente Obama, quiere humillar a todos los países del mundo, y en especial ahorita con este decreto que está anunciando, está anunciando, pues, en contra de nuestro país. Nosotros, pues, estamos en poder de lucha, recogiendo, pues, y activándonos en todos los frentes, porque nosotros nos nace de todo corazón el amor que radicó entre nosotros el presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Esa no es ninguna amenaza, las amenazas las tienen ellos, y yo creo que lo quieren invadir a nosotros. La respuesta que doy yo es que no se metan aquí en el asunto de nosotros, aquí en Venezuela. Yo, como mujer venezolana, vanguardista, guardiana de la patria de Hugo Rafael Chávez Fría, le digo que no somos ninguna amenaza para el imperio, somos el pueblo revolucionado organizado, donde nos dejaron el compromiso de las leyes, donde el pueblo organizado a través del poder popular estamos defendiendo nuestra patria, guardiana, feminista, antiimperialista, y 100% revolucionaria y socialista. Las agresiones del imperio no van seleccionando personas, no van seleccionando partidos políticos, la agresión del imperio es contra todo el pueblo, independientemente del tinte político, les interesan los recursos naturales, sumemos a esta protesta internacional en contra, de la pretensión norteamericana de destruir con bombas al pueblo venezolano, a la patria venezolana. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.